¡Hola chicas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy les tengo un tics natural para poder eliminar la celulitis de nuestra piel. Ponerle fin de una vez con toda a la piel de naranja que lamentablemente es muy incómodo. Pero antes de continuar no se olviden en consultar con su médico para aquellas personas que suelen ser alérgicos a ingredientes naturales. Combatir la celulitis se convertirá en una labor sencilla, sobre todo si combinas con una dieta sana y un poco de ejercicio. Vamos a utilizar una cucharada de pimienta de cayena, media taza de café molido, media taza de aceite de oliva. Mezcla la pimienta de cayena, el café molido y el aceite de oliva en el interior de un bol. Cuando le hayas dado vida a una pasta homogénea, úntela sobre las piernas, los glúteos y el abdomen, realizando suaves masajes circulares. Deja que actúe durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, aclara con abundante agua fría. De esta manera activarás aún más la circulación y la piel de naranja desaparecerá en muy poco tiempo. El café molido es energizante, ayuda a acelerar la circulación y posee una acción esfoliante, por lo que se eliminará las células muertas de tu cuerpo y hará que los ingredientes actúen con más intensidad y efectividad. La pimienta de cayena, por su parte, es fantástica para activar la circulación, el metabolismo y la renovación celular. Pon en práctica este truco de belleza casero dos veces a la semana y en muy poco tiempo notarás los resultados. No olviden darle me gusta, compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen algún remedio casero natural para la celulitis, no olviden compartirlo en los comentarios. Yo me despido con ustedes, que tengan un excelente día y suscríbanse a mi canal. Cuídense. 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 Gracias.